Música Música Det beste å bo i Rangangag det er jo synes kommen er veldig fin, sånn da, og at jeg har en psykisk pudsondhemmer en letter psykisk futursomme sønn da og han synes er den veldig flott, og jeg synes han har, de stiller opp alt de kan, og En la iglesia por Sørensdorvet, yo creo que es muy positivo para decirlo sobre el trabajo. Lo que es verdadero, pero si lo que es negativo, se puede decir que el encuentro pensionista, yo creo que es muy rilgoso, y que quizás habría que estaría conmigo. Si hubiera un poco después, no es el que hubiera. La iglesia es la iglesia de la iglesia. ¿Tú crees con un trabajo en la iglesia de iguana? Lo mejor de mi vida en la iglesia de la iglesia de Granada, es el plan de trabajo muy bien. Para poder que no hay que creer la iglesia de la iglesia de la iglesia. ¿Habrá un trabajo en la iglesia de la iglesia? y todo lo que tenemos que identificar con la identidad. Esto es difícil de hacer, porque si es un gran aburrido como yo, no es así. Pero quizás en la última vez. Me gustaría que el municipio, el municipio, hubiera mucho más sobre el trabajo en todo el mundo. Pero quizás no es lo más, pero es lo que queremos. Lo mejor es todo que me ha pasado, creo. Es solo que hay que faltar en su hogar. Es lo que lees sobre. Ya, de debes de la vida en su educación en clase esta. Pero no les decía hoy en día que ya se debería de mejorar en la edición. Para que se establezca más. Entonces nos espera. Es importante hacer un cambio de la edición. La verdad es que hay que ser más fáciles para ver con gente. y no es tan sencillo para hablar con las comunidades. Lo peor en realidad es que se fabrica todo por la construcción. Eso es seguro. Y otra cosa es que sería algo más sencillo para que haya ayudado por las comunidades. ¿Qué es lo mejor que vive en Rennaberg? Lo mejor que vive en Rennaberg. Es una muy buena ciudad, muy buena ciudad. No hay muchas rutinas en Rennaberg. También es muy grande que vive en Rennaberg. Es una muy buena ciudad. Rennaberg es muy buena ciudad. Los trabajos de también, den llamadas. Son estados por el barrio, del marco Tengkel. Son estados por el barrio. Paso, el barrio, el barrio. Sí, trasero. ¡Suscríbete al canal!